En la clase de hoy, pondremos a prueba tu inglés, con un ejercicio súper bueno, en el que podrás aumentar tu inglés, aun si no sabes responder. La clase será sencilla, consistirá en aprender una lista de expresiones, las cuales escucharemos en español, y tendrás unos segundos para pensarla en inglés. Este ejercicio hará que pienses mejor en inglés, ya que no todas las frases se traducen literal. Después, veremos cuál era la frase en inglés, y la escucharemos, y veremos con pronunciación escrita para que la puedas aprender si no la sabías. Así que si quieres intentarlo, quédate, y comencemos. ¿Cómo dirías? Dame una oportunidad. Dime una oportunidad. Dime una oportunidad. Dime una oportunidad. Estoy satisfecho. Estoy satisfecho. Estoy satisfecho. Estoy satisfecho. ¿Cómo dirías? Lo estoy considerando. Lo estoy considerando. Lo estoy considerando. ¿Cómo dirías? ¿Es una lástima? ¿Es una lástima? It's a shame. It's a shame. ¿Es una lástima? ¿Cómo dirías? ¿Cómo dirías? Es un milagro. ¿Cómo dirías? Es un milagro. Es un milagro. ¿Cómo dirías? ¿Cómo dirías? Me siento solo. I feel lonely. Me siento solo. ¿Cómo dirías? No está permitido. It's not allowed. It's not allowed. It's not allowed. Me alegra escucharlo. I'm glad to hear that. I'm glad to hear that. Me alegra escucharlo. No es mi culpa. It's not my fault. It's not my fault. No es mi culpa. ¿Cómo dirías? Es un malentendido. It's a misunderstanding. Es un malentendido. Es un malentendido. Es un malentendido. Es un malentendido. ¿Cómo dirías? No puedo negarlo. Es un malentendido. It's not my fault. Necesito aclararlo. ¿Cómo dirías? Eso es un hecho. Eso es un hecho. Eso es un hecho. ¿Cómo dirías? Lo haré luego. I'll do it later. I'll do it later. Lo haré luego. ¿Cómo dirías? Necesito concentrarme. Necesito concentrarme. ¿Cómo dirías? Está claro como el agua. Está claro como el agua. ¿Cómo dirías? Es un alivio. Es un alivio. Es un alivio. ¿Cómo dirías? Está fuera de servicio. Es un alivio. It's out of order. It's out of order. Está fuera de servicio. Es un alivio. Es un alivio. ¿Cómo dirías? Es completamente nuevo. ¿Cómo dirías? Es completamente nuevo. Es completamente nuevo. ¿Cómo dirías? Ella ya se fue. ¿Cómo dirías? Ella ya se fue. Es completamente nuevo. Es un alivio. 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 ¿Cómo dirías? Hiciste un gran trabajo. Hiciste un gran trabajo. Hiciste un gran trabajo. ¿Cómo dirías? Me sorprendió. Me sorprendió. Me sorprendió. ¿Cómo dirías? Estoy feliz por ti. Estoy feliz por ti. Estoy feliz por ti. ¿Cómo dirías? Estoy ocupado ahora. Estoy ocupado ahora. Estoy ocupado ahora. ¿Cómo dirías? Es un buen comienzo. Es un buen comienzo. Es un buen comienzo. ¿Cómo dirías? Me quedé dormido. Me quedé dormido. Me quedé dormido. Aquí tienes. Aquí tienes. Aquí tienes. Nunca lo olvidaré. I'll never forget it. I'll never forget it. Nunca lo olvidaré. Eso es obvio. Eso es obvio. Eso es obvio. Eso es obvio. ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? Lo resolví. Lo resolví. Estoy disponible. Estoy disponible. No me puedo quejar. No puedo quejar. No puedo quejar. No me puedo quejar. Depende de ti. It's up to you. It's up to you. Depende de ti. He tenido suficiente. He tenido suficiente. I've had enough. I've had enough. He tenido suficiente. He tenido suficiente. Manténme informado. Manténme informado. Keep me posted. Keep me posted. Manténme informado. El tiempo vuela. El tiempo vuela. Time flies. Time flies. El tiempo vuela. Soy todo oídos. Soy todo oídos. I'm all ears. I'm all ears. Soy todo oídos. No estoy tan seguro. No estoy tan seguro. I'm not so sure. I'm not so sure. No estoy tan seguro. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Es un milagro. Es un milagro. Es un milagro. Es un milagro. Cualquier cosa sirve. Cualquier cosa sirve. Cualquier cosa sirve. No es asunto tuyo. It's none of your business. It's none of your business. No es asunto tuyo. Esto es interesante. Esto es interesante. Necesito practicar más. Necesito practicar más. Necesito practicar más. No puedo dormir. 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 Estoy muy cansado. Estoy muy cansado. No estoy bromeando. No estoy bromeando. No estoy bromeando. No estoy bromeando. Es tu responsabilidad. No estoy bromeando. No estoy bromeando. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Es todo por ahora. Eso es todo por ahora. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es vergonzoso. Es vergonzoso. Es muy caro. Es muy caro. Cuéntame una historia. Cuéntame una historia. Hazlo tú mismo. Hazlo tú mismo. Me hace pensar. Me hace pensar. Me hace pensar. Es tentador. Es tentador. Estoy trabajando en ello. Estoy trabajando en ello. Me parece justo. Me parece justo. ¿Eso me anima? No lo esperaba. No lo esperaba. No lo esperaba. No tengo dudas. No tengo dudas. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que la hayas disfrutado mucho y, sobre todo, que hayas aprendido algo valioso. Sin nada más que decir, muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!